De Semana Santa, el nuevo comienzo. Hace mucho tiempo, en la lejana ciudad de Jerusalén, un visitante muy especial llegó al pueblo. Su nombre era Jesús. Él llegó en un espléndido domingo de primavera. ¿Qué sucede? ¿A dónde van todos? ¿No lo he escuchado? ¡Es él! ¡Está aquí! ¡Finalmente ha llegado! ¿Quién? ¿Quién está aquí? ¡El rey! ¡Vamos! ¿El rey? ¡Venga, vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está Jesús! ¿Dónde? ¿No será ese tipo del burro? ¿El rey sobre un burro? Debería estar montando una carroza de oro tirada por poderosos caballos. ¿Estás seguro de que ese es el rey? ¡Sí! ¡Se ve tan normal como uno de nosotros! No se ve nada especial. ¿Pero han escuchado lo que ha hecho? Él ha hecho las cosas más asombrosas para ayudar a la gente. Incluso, cuando Jesús está muy ocupado, saca tiempo para bendecir a los niños. Había un mendigo que había sido ciego durante toda la vida. Jesús lo tocó. ¿Y saben qué sucedió? ¡El hombre ciego pudo ver! Y eso no es todo. Yo he oído que Jesús fue a una boda y no había suficiente vino. Entonces, él tomó barriles de agua y los convirtió en vino. ¿Agua en vino? Eso no es nada. Y yo he oído que él sabe cómo caminar sobre el agua. ¿Qué sucede? ¡Abran paso! ¡Vamos, abran paso! ¿Has visto? ¡Oh, bien! ¡Estamos aquí! ¡Vamos, no sé, estércoles! ¡Vamos, bonito! ¡Vamos! Bien pensado, Andrés. ¿Por qué lado quieres ir, Jesús? Vayamos hacia el templo. Estoy ansioso por regresar a la casa de oración de mi padre. ¡Hacia el templo! ¡Vamos, por acá! Es una mañana muy ajetreada. El templo estará en silencio y tranquilo. ¡Oh, está bien, está bien! A la gente no le importa. Tu burro puede entrar al templo contigo. ¡Oh! Tú dijiste que este era un lugar de culto. Bien. Entre más plata gaste, la bendición será mejor. Esta debería ser una casa de oración. No para ser plata. Pero miren, esto parece una granja de animales aquí adentro. ¡Largo de aquí, todos vosotros! ¡Ahora! Vámonos. Vámonos de aquí. No todos se alegraban de ver a Jesús. Muchos fariseos en el templo estaban muy celosos de que mucha gente quisiera más a Jesús de lo que los querían a ellos. Ellos no creían que Él fuera el rey. Tú siempre nos estás hablando de ese maravilloso lugar llamado cielo, pero ¿cómo llegamos al cielo? Creed en Dios y creed en mí. Amad a Dios con todo vuestro corazón. Y amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Perdonad a la gente cuando actúa mal. Si la gente tiene hambre, dadles de comer. Y si ellos tienen sed, dadles algo para beber. A ver, si alguien necesita ayuda. ¿Pueden dejar de empujar? Todos queremos oír lo que dice Jesús. Está bien, Pedro. ¿Alguien de vosotros me ha tocado? ¿Quién ha sido? Aquí hay tanta gente. ¿Cómo saberlo? ¿Quién ha sido? ¿Quién me ha tocado? Fui yo. Llevo enferma hace muchos años. Quería tocarte y ser curada. Ahora estás curada. Puedes ir en paz. Muchas gracias. Mirando lo que yo hago y oyendo lo que yo digo, aprenderéis cómo ir al cielo. Amad a todos, ricos o pobres. Y más que todo, quiero que améis a vuestros enemigos. Judas, uno de los discípulos de Jesús, estaba confundido. Él llevaba siguiendo a Jesús durante mucho tiempo, pero él aún seguía sin entender cómo se podía amar a todo el mundo. A Judas le gustaba tener plata y siempre quería más. Perdone, se me ha caído una moneda. ¿La ha visto usted? ¿Acaso la tiene marcada con su nombre? Un día Judas decidió hacer algo malo. ¿Ustedes quieren saber dónde encontrar a Jesús? Sí, bien eres tú. Yo soy uno de sus discípulos, Judas. Yo les puedo mostrar dónde se encuentra por un precio. Sí, llévanos hasta él. Nos está causando muchos problemas. La gente lo quiere más a él que a nosotros. Debemos pararlo. ¿Cuánto me darán si les digo dónde encontrarlo? ¿Qué tal treinta piezas de plata? No se preocupe, nadie sabrá lo que usted ha hecho. De acuerdo, es un trato. Volveré y les llevaré hasta él. Esa noche Jesús invitó a sus discípulos a una cena muy especial. Hola, Pedro y Andrés, bienvenidos. Y vosotros también. Santiago, Juan, Felipe y Bartolomé. Hola, Tomás, Mateo, Santiago. Me alegro de veros Tadeo, Simón y Judas. ¿Qué día tan largo y caluroso estoy rendido? Sí, yo también. Y mis pies están tan mugrientos de esas calles tan sucias. ¡Oh! Me encantaría lavarlos. Que venga un sirviente y nos lave los pies a todos. Buena idea. Jesús, ¿tú sabes de algún sirviente que pueda venir? Claro. Pero... Oye, ¿qué estás haciendo? Te lavo los pies. Levántalos, por favor. Pero... Pero tú no puedes hacerlo. Queríamos un sirviente. Tú eres muy importante. Demasiado para arrodillarte frente a mí y lavarme los pies. Por favor, Pedro. Está bien, lo quiero hacer. ¿A mí también? A ti también, Juan. ¿Puedo? Y así, el mismo Jesús, su señor y su maestro, fue alrededor de la mesa con un gran balde de agua. Le lavó a cada uno los pies hasta que estuvieron todos limpios. Yo soy vuestro señor y también vuestro sirviente. Yo quiero cuidar de vosotros. Y quiero que vosotros también cuidéis de los demás. Ahora escuchadme. Esta noche tengo algo importante que deciros. Uno de vosotros hará algo malo contra mí. Alguno va a traicionar mi confianza y amor. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Podría ser yo? ¿O yo? ¿O yo? Sigue adelante, Judas. Haz lo que tienes que hacer. Primero quiero dar gracias. Te damos gracias, Dios Padre, porque nos das pan para comer y vino para beber. Cada vez que comáis de este pan y toméis de este vino, quiero que me recordéis. Los discípulos continuaban sin entender bien lo que Jesús les estaba diciendo. Esta es la última cena que haré con vosotros. Pronto tendré que irme. Pero no os preocupéis. Nos volveremos a ver de nuevo. Y recordad, amaos siempre los unos a los otros como yo os he amado. Pero nosotros no queremos que te vayas. Queremos que te quedes con nosotros, para siempre. Realmente tienes que irte. Sí, pero recuerden lo que les digo. Regresaré. Pronto estaremos nuevamente juntos. ¿Alguien trata de hacerte algo? Si es así, te ayudaremos, ¿verdad? Mis queridos amigos, esta noche tendréis miedo, pero todo está bien. Ahora quiero salir a rezar. ¿Alguno me acompaña? Yo. Yo también. Y yo iré contigo. Junta contigo, Jesús. Estaré a tu lado. Sí. Muy bien. Entonces, seguidme. Entonces, Jesús condujo a once de sus discípulos afuera. Era una preciosa noche estrellada. Ellos caminaron y caminaron, hasta que llegaron a una colina llamada el Monte de los Olivos. Era tarde, y los discípulos estaban cansados. Quiero estar solo durante unos minutos. Esperadme aquí y vigilad. ¿Lo haréis? Pues claro que lo haremos. Aquí estaremos si nos necesitas. Así es. Puedes contar con nosotros. Adiós. Adiós. Estoy cansado. Yo también. Recostémonos contra estas piedras y estos árboles. Querido padre, sé que me amas y estás cuidándome desde arriba. Sin embargo, algunas veces siento miedo. Ayúdame a ser fuerte para hacer lo que quieres que haga. Gracias. Amén. Amén. Pero atrás, en la ciudad de Jerusalén. Llévanos hasta él. Vamos, síganme. Amén. Pedro, Juan, ¿dónde están todos? Están durmiendo. Eres tú. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? No pasa nada. Es hora de levantarse. ¿Qué está pasando? Hola, Jesús. Vamos, tenemos que protegerlo. Está bien. Debo ir. Baja tu espada. Esto es lo que Dios quiere que yo haga. Siguiendo las órdenes de Poncio Pilatos, los soldados que capturaron a Jesús, lo trazaron como si hubiera ido en contra de la ley. Esto se debe a que había mucha gente que no creía que fuera el hijo de Dios. Y por eso fue que Jesús murió en la cruz con un ladrón a cada lado. Los discípulos estaban muy, muy tristes. Habían perdido a su Señor. Pero pronto sucedería algo sorprendente. Algunos de los discípulos se hicieron cargo del cuerpo de Jesús. Lo llevaron a una cueva para ser enterrado tal como se acostumbraba en esa época. Luego colocaron una piedra muy grande en la entrada de la cueva, de manera que nadie pudiera entrar. Y finalmente se le ordenó a los soldados que se mantuvieran frente a la cueva. Pasaron dos días y dos noches completas. Y al tercer día, en la mañana... ¿Escuchas algo? Sí, ¿qué es eso? ¡Ey! ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Cómo es que esa piedra se está moviendo sola? ¡Mira! Al poco rato, algunas de las amigas de Jesús venían en camino para visitar la cueva. Tenemos todo lo que necesitamos, ¿verdad? Perfumes, especies... Yo creo que sí, ahora solo necesitamos hablar con los guardias. Yo espero que no nos pongan problemas. ¡Dejen pasar! ¿Por qué estarán corriendo? No te sorprendas. Jesús no está aquí. Él ha resucitado. Está con vida nuevamente. Vayan a contar las buenas nuevas a todos sus amigos. ¡Jesús vive! Debemos ir a contarles a todos. ¡Qué buenas noticias! ¡Oh! Pedro, Juan, escuchen. ¡Es increíble! ¡Está vivo! ¡Jesús está vivo nuevamente! Un ángel se me apareció y me dio la buena noticia. No puedo creerlo. Es un milagro. ¡Increíble! ¡Ha resucitado entre los muertos! ¡Alabado sea Dios! ¡Oh, debo verlo con mis propios ojos! ¡Oh, debo verlo con mis propios ojos! La piedra gigante la apartaron. ¡Jesús vive! ¡Es verdad! ¡Has oído ya! Con nuestros ojos vimos ocurrir que el mundo perdido ha vuelto a vivir. Él está vivo. ¡No suframos más! ¡No suframos más! ¡Has oído ya! Corre la voz y el mensaje. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Has oído ya! 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 La piedra gigante la aparcaron Jesús vive, nosotros también Has oído ya, has oído ya La has oído ya Tomás, me alegra verte Tengo buenas noticias Jesús ha resucitado, está nuevamente vivo Yo sé que tú has estado muy triste, María Cuando descanses un poco... No, es verdad, todo lo que digo es cierto Gracias por las noticias, María Realmente es maravilloso ¿Por qué no te vas a casa ahora? Créeme, es verdad Tomás, te veré luego Tengo que ver a Jesús con mis propios ojos para poder creerlo Aunque, sí, sería maravilloso Entrar en casa y ver de nuevo la cara familiar de mi maestro Ya me lo puedo imaginar Jesús estaría ahí parado, sonriéndome ¡Jesús! ¡Jesús, eres tú! Ahora que Jesús se fue, debemos seguir pescando ¿Tienen preparada la red? Sí, vamos, Juan De acuerdo, a la una, a las dos, a las tres Bueno, vamos a subirla ¡Tiren! 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 ¡Oh, no! ¡Otra vez no! No hemos pescado ni siquiera uno pequeño Probemos de nuevo, vamos ¡A la una, a las dos, a las... ¡Miren! ¿Quién es ese de allá? ¡Tirad la red al otro lado de la barca! ¿Y de qué servirá? Antes ya intentamos eso ¡Ya lo intentamos antes! ¡Inténtenlo de nuevo! ¿Por qué iba a haber pescado a un lado de la barca y no al otro? Bueno, creo que no habrá problema de intentarlo Vamos ¡A la una, a las dos, a las tres! ¡Tiren! ¡Tiren! ¡Miren todo este pescado! ¡Sólo mírenlo! Pero, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo lo supo él? ¿Quién es ese hombre? ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡No puedo creerlo! ¡Es un milagro! Todos, rápido, alcemos las redes Guarden las redes y vamos remando Volviste No puedo creerlo Sí, Pedro, pero solo por poco tiempo Tengo que regresar pronto al cielo con mi padre ¿Nos volverás a dejar? Apenas acabas de regresar, queremos que te quedes No estéis tristes, vosotros deberíais estar alegres ¡Rejocijaos! ¿Felices? ¿Cómo podríamos estarlo cuando tú nos vas a volver a dejar? Porque morí para que todos los errores cometidos sean perdonados ¿Moriste por nosotros? ¿Pero por qué? Porque os amo a todos ¿Qué quieres que hagamos? Dios desea que estéis con él en todo lo que hagáis Y la manera de hacerlo es amando a todos como yo os amo Yo os tendré un lugar en el cielo Hablad de mí a todos y decidles lo que yo os he dicho Y recordad que siempre estaré con vosotros Nunca te olvidaremos Le contaremos a todos de tu amor Y los discípulos nunca lo olvidaron Fueron a pueblos y ciudades A muchos lugares del mundo Contándole a la gente acerca de Jesús Y las maravillosas cosas que hizo El buen samaritano Hace mucho tiempo se propagó por el mundo La noticia de que había un extraordinario maestro en Jerusalén Se trataba de Jesús El hijo de Dios Él ayudaba a los enfermos Y daba consuelo a los desamparados Respondía a las preguntas de la gente Y les hablaba acerca de Dios Jesús viajaba de un lugar a otro Y por donde quiera que iba La gente escuchaba con atención lo que él decía ¿Cómo saben? Los ángeles de los niños Siempre están muy cerca de Dios en el cielo Impon tus manos sobre mi bebé Ora por mi hijo, señor ¡No, márchense! Uno de sus discípulos reaccionó enfadado ¿No se dan cuenta de que Jesús está ocupado Y no puede perder el tiempo con niños? ¡No esperen! El reino de mi padre está formado por gente que confía y ama como los niños Para Dios, cada niño es un tesoro especial Como mi discípulo debería saber que los niños son siempre bienvenidos Lo siento, señor Lo siento, señor Toma Por favor, regresen Estaba equivocado Jesús bendecirá a sus hijos Jesús siempre tenía tiempo para todos Pobres y ancianos Pobres y ancianos Enfermos y sanos ¡Maestro! Si en verdad tú conoces todas las respuestas, dime, ¿cómo llego al reino de los cielos? Tú que has estudiado la ley de Dios, dime, ¿qué opinas? Bien, la ley dice que debo amar a Dios con todo mi corazón, toda mi mente y todas mis fuerzas, y que debo amar a mi prójimo y a los demás como a mí mismo. Es cierto. Pero espera, he comprendido todo, menos la última parte. ¿Quién es mi prójimo? ¿Cómo amar a los demás? Bien, que respondes Jesús. Te contaré la historia de un hombre joven, que partió de Jerusalén hacia Jericó. Como de costumbre, el hombre revisó cuidadosamente su dinero tal como le había dicho su padre. Y emprendió el viaje. Hola. Buenos días. A lo largo del camino, el viajero iba saludando a otros viajeros, entre ellos a un sacerdote del templo. Que tenga un buen viaje, también usted. El hombre prosiguió su viaje. Más tarde se encontró con otro viajero. Era un levita. Los levitas ayudaban a los sacerdotes en el templo. Gracias, gracias amigo mío. Le deseo buen viaje. Lo mismo. A medida que transcurría el tiempo, el viajero veía menos y menos gente en el camino. Vaya, no estoy solo. ¡Qué ave tan hermosa! Creo haber visto un ave como esta. ¡Oh, padre! ¿Podemos mirar las aves? Siempre lo hacemos, hijo. Oh, padre, ¿no te parecen adorables las aves? ¡Adorables las aves! ¡Adorables las aves! Sigamos. Tu madre nos envió a comprar almendras para la cena. Ellos viven cerca de nuestra casa, ¿verdad? Sí, ellos son nuestros vecinos. Son personas buenas. ¡Oh, padre, mira! ¿Y quién es él? ¿Él? Él no es de Jerusalén. Es de Samaria. ¿Es un samaritano? Hijo, ven acá. Los samaritanos no son como nuestros vecinos. Son nuestros enemigos y no podemos confiar en ellos. El niño aprendió que debía desconfiar de cualquier persona que viniera de otro lugar. Ten cuidado con los samaritanos. Recuérdalo siempre. Ten cuidado con los samaritanos. Cuando el viajero se encontraba completamente solo en el camino, un extraño se le aproximó. Él sintió miedo porque su padre siempre le había advertido que tuviera cuidado con los forasteros. Pero aquel forastero no le importunó. Saludos, pequeño amigo. Aquí tienes un obsequio. ¡Oh, perdón! No los había visto. Muy buenos días, viajero. Buenos días. Hola. ¿Ustedes son de Jerusalén? ¡Oh, qué alivio encontrarse con amigos tan lejos de casa! Tiene usted un puño muy fuerte. Y eso que aún no ha visto nada, viajero. ¡Sujétenlo! ¡Sujétenlo! Pero, ¿qué hacen? ¡Oh, no! ¡Deténganse, por favor! ¡No, no, no! ¡Deténganse! ¡Por favor! ¿Por qué lo hacen? ¡Son mis vecinos! ¡Entréguenos todo el dinero que traigan, viajero! ¡Vámonos de aquí! Los ladrones se llevaron el dinero del viajero y sus alajas y lo dejaron mal herido. ¡Vámonos de aquí! ¡Auxilio! ¡Alguien puede ayudarme! Pero nadie pudo escuchar su grido de auxilio. Arrastrándose, trató de regresar al camino. ¡Oh! 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 ¡Yo sé que me ayudaría si pudieras, amiguito! El infortunado viajero permaneció en la zanja por horas. ¡Alguien viene! ¡Es el sacerdote! ¡Qué suerte! ¡Me ayudará! ¡Pero estoy débil! El viajero necesitaba ayuda, pero estaba demasiado débil aún para pedirla. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué es esto! ¡Oh! ¡Santo cielo! ¡Alguien debería ayudar a este pobre hombre! El sacerdote pasó de largo y continuó su camino El sacerdote ¿A dónde se ha ido? El levita Me llamó, amigo Ay, ayúdeme, por favor Por favor Por favor, amigo No, no puedo Al igual que el sacerdote antes que él El levita siguió su camino ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Acaso nadie puede ayudarme? Al acercarse la noche La salud del infeliz viajero había empeorado aún más Oh, mi amiguito Me temo que no estaré con vida cuando llegue la noche Dime, Dios ¿Dónde está mi prójimo cuando lo necesito? Al caer la noche, otro viajero pasaba por el camino Oh, alguien se acerca Ten cuidado con los samaritanos Recuérdalo siempre Precisamente cuando más necesito ayuda Aparece un samaritano Tal vez no me haya visto aún ¿Quién es? Oh, no ¿Qué le sucedió? No importa Necesita ayuda Ya regreso No regresará Estas son medicinas para curar sus heridas Se aliviará Señor, no lo entiendo Lo llevaré a un lugar seguro esta noche ¿Por qué lo hace? Usted es samaritano Ah, así que usted ya conocía a mi gente La gente que por allí pasaba no podía creerlo Un samaritano estaba ayudando a un israelita No hable Necesita recuperar sus fuerzas para el viaje Espero que esto no le duela mucho El samaritano condujo su asno hasta una pequeña posada ¿Hubo un accidente? ¿Se encuentra bien? No, llevémoslo adentro Por supuesto ¿Fue un viaje agotado? Sí, claro Ese hombre Aún está vivo Sí, yo, yo también lo vi Dime quién es el que lo acompaña Pero si es un samaritano Un samaritano no le prestaría ayuda a un israelita ¿Oh, sí? ¿Qué me dice? No Oh Solamente descanse Mil Gracias Durante toda la noche El samaritano veló por aquel hombre malherido Parece que se encuentra mejor Hoy debo salir en viaje de negocios Con este dinero podrás darle todo cuanto él necesite hasta que yo vuelva A mi regreso yo te voy a pagar lo que haga falta No sé cómo agradecerle Nos veremos en pocos días Pregunté a Dios dónde estaba mi prójimo cuando más lo necesitaba Y me dio la respuesta Y el samaritano cumplió lo prometido Unos días más tarde llevó al viajero de regreso a Jerusalén ¿Quién es mi prójimo? Tú eres mi prójimo Ahora lo sé bien Prójimo es mi amigo fiel En quien confiaré ¿Quién es mi prójimo? Tú eres mi prójimo Lo sabemos bien Prójimo es mi amigo fiel Al que ayudaré Busca a tu prójimo Y siempre estarás Dándole amor y paz Si muy triste está Si muy triste está Y de la mano Iremos tú y yo Ayudando al prójimo Como manda Dios ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Tú eres mi prójimo Ahora lo sé bien Prójimo es mi amigo fiel En quien confiaré ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Tú eres mi prójimo Lo sabemos bien Prójimo es mi amigo fiel Al que ayudaré Si con el corazón Tú sabes mirar Por siempre el prójimo Tú encontrarás Busca a tu prójimo Y siempre estarás Dándole amor y paz Si muy triste está Y de la mano Iremos tú y yo Ayudando al prójimo Como manda Dios Nuestro Padre Ahora respóndeme ¿Cuál de aquellos hombres Fue el prójimo del viajero? ¿El sacerdote? ¿El levita? ¿O el samaritano? Es muy fácil Fue aquel Que Que se apiadó Del viajero Eso es lo que todos Debemos hacer Tener compasión Por todas las personas De manera que No solo deben amar A su familia O a sus amigos Amen a sus semejantes Especialmente a los desvalidos Vivan su vida Como buenos samaritanos Así lo haré Adiós Oh déjame ayudarte Mi pequeño prójimo Ve La historia que narró Jesús Se propagó Por todo el mundo Y ahora Se le llama Buenos samaritanos A todas aquellas personas Que ayudan a los desamparados Que ayudan a los desamparados Y ahora A todas aquellas personas Que ayudan a los desamparados